Bueno, esta es una historia bastante sencilla, es la historia de un músico que está tratando de componer una canción. La letra de la canción tiene que ver un poco con el cuestionamiento a la violencia, al abuso de poder que vemos reflejado en el día a día, en el cotidiano. Y dentro de este desarrollo, el montaje cuenta con seis cuadros. Estos cuadros pasan dentro de la cabeza de este músico en este proceso para encontrar la letra. Y estos seis cuadros han sido creados por todo el grupo, por cómo cada uno de nosotros percibe la violencia en el cotidiano. Bueno, hacemos varios personajes todos los actores. Hago desde un esposo que discute con su esposa por cualquier tema, hago de un preso, hago de un conductor de televisión. Como te digo, hacemos un montón de personajes, somos cuatro actores y un músico. Y como son cinco cuadros, vamos intercalándonos en los cuadros con los distintos personajes. Bueno, hay una representación de movimiento, esto con la parte poética que te comentaba, que tiene que ver con una historia muy cruda, es un poco íntima y que la verdad no podríamos hablar directamente, pero es una historia de cárcel de una mujer. Y esa es la parte que hago yo. De ahí son personajes que atentan contra los sentimientos de una chica, que también es una cosa de movimiento. Y por último, son como, más que todo imágenes. Mi parte es sobre todo física. Y un presentador de mente, de talk show súper corrupto, como lo que hay ahora en la televisión. Tengo varios personajes, depende de cada cuadro. En el primero, soy una chica que está en una fiesta, que está muy ilusionada de estar con un chico y al final todo se vuelca contra ella un poco. En la segunda, soy la hermana que cuida de un hermano que tiene un poco de problema, una autista. En la tercera no estoy. En la cuarta soy, bueno, es una mujer que habla un poco de sus relaciones con los hombres y cómo le han afectado. Y en la última tengo una pareja y tengo un conflicto de pareja con esta persona. Creo que es importante porque abordamos la violencia en la sociedad, la violencia cotidiana, la que tenemos a nuestro costado y la que nos hemos acostumbrado a verla. Ya nos es indiferente esta violencia, ¿no? La tenemos tan presente que ya no nos afecta en nada. Entonces creo que es importante reflexionar sobre ella y ver cuánto nos afecta a cada individuo. Un reflejo dentro de nuestro enfoque de cómo nosotros percibimos la violencia en el cotidiano de lo que pasa en nuestros días. Además de hablar de esta temática de la ciudad, de sentirnos violentados por nuestra ciudad. Creo que es interesante también el poder experimentar otros lenguajes escénicos que hablan un poco de los actores proponiendo, ¿no? En una obra de teatro. Gente de Mezzanine Vip, vengan a ver esta obra. Está muy interesante, sobre todo para los que están buscando algo diferente, otros géneros. Así que como te puedan abrir la mente, está súper trabajado. Tenemos tiempo haciendo esto. Que estamos de jueves a domingo en el Teatro Ensamble a las 8 pm. Sí, Pamparamayu Teatro. Hasta el 15 de febrero. Este es un espectáculo que dura aproximadamente una hora y 20 sobre violencia en la sociedad. Nos vamos después de la temporada a Brasil, a un festival. Así que nada, vengan, los esperamos. Precios muy populares. Se van a divertir. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!